Más de un centenar de pasajeros y trabajadores de un céntrico hotel portomontino debieron ser evacuados tras incendiarse un local comercial del Mall Costanera, inmueble donde funciona el recinto hotelero. A eso de las 5 de la mañana se activaron las alarmas de seguridad, luego de que en este negocio de máquinas de juegos comenzara a salir humo. El fuego violento fue en el local comercial del primer piso, lógicamente producto del desprendimiento del humo se nos propagó por todo el edificio e incluso hasta el hotel. Solamente humo, el resto es la dependencia del mall. El susto mayor lo pasaron los pasajeros que a esa hora dormían en el hotel Holiday Inn. Sentimos la alarma, yo miré por la ventana y me di cuenta de que había humo, estaban los bomberos y gente del hotel estaba con unas luces iluminando las ventanas para que la gente bajara y evacuara. Luego empezaron a llamar por teléfono a las habitaciones para decirle a la gente que bajara. Lo peor fue el ruido y el mal olor que hay al cable quemado, esa es la sensación que da. Pero bueno, nosotros no alcanzamos a recibir ni un llamado ni nada, solamente bajamos porque otra persona iba a venir bajando. Y del sexto piso al primero se hace terno. Cuatro máquinas acudieron al sitio del suceso donde tras una hora de trabajo se logró controlar el siniestro. Según la administración del mall, los daños estarían centrados en el local donde se originó este incendio. Sin embargo, los locatarios del entrepiso tienen una visión distinta. Hay como tres locales que ya están en pérdida completa y los otros le están sacando el agua, las cosas se deterioraron por el humo, mojado. Claramente Juegos de Olé y las faenas que tuvo que solucionar bomberos afectó un poco el funcionamiento normal del entrepiso. Con respecto a ellos, en estos momentos está un 80% del equipo de aseo, de la unidad de aseo de Paseo Costanera, tratando de realizar limpieza y evacuación de materiales si es que hubiere. Las causas del hecho están siendo investigadas. ¡Gracias!